imagina esto alguien se interesa por ti y tú pues tú lo notas y además a ti también te atrae ese hombre que bien no pues sí siempre y cuando no lo fastidies todo porque puede ser que ese hombre pase de sentir interés e incluso atracción por ti a dejar de estar interesado hola amiga soy laura s moreno soy tu psicóloga y hay claves más que importantes que te van a ayudar a que ese hombre se interese más por ti y todo esto sin dejar de ser tú misma claro si quieres saber estas claves pues aquí te las voy a explicar como también la guinda que supone en este canal la famosa la famosa reflexión final que encontrarás como es lógico al final de este vídeo venga quédate todos los seres humanos tenemos una capacidad que nos ayuda a entender y anticipar los comportamientos de los demás esa capacidad es la deducción y la aplicamos continuamente a qué viene esto te preguntarás pues que eso también lo hacemos cuando conocemos a alguien que nos interesa ejemplo piensa si le gustas a alguien de tu entorno él hará dos cosas una es fijarse en ti observarte en definitiva intentará saber todo lo que pueda de ti directa o indirectamente pero no sabrá tanto como quiere y tendrá también que suponer y adivinar y esta es la segunda cosa que hará adivinar y suponer aquello que aún no sabe de ti y esta es la parte más interesante amiga y es que todos deducimos y anticipamos comportamientos de los demás tú lo haces cuando alguien te gusta y no olvides esto él hará contigo exactamente lo mismo si tú le gustas también intentará llenar esos huecos de información que no conoce de ti con suposiciones suposiciones y deducciones basadas en qué pues en lo que está viendo de ti esto es algo que deberías tener presente cuando alguien te gusta y también preguntarte qué está viendo él en mí qué comportamientos míos está presenciando con lo que ha visto de mí qué idea se puede estar haciendo piensa la respuesta y piensa que la curiosidad que él puede sentir por ti es algo importante al inicio de una posible relación porque óyeme bien inevitablemente va a hacer que te idealice es decir va a llenar esos huecos de información que no tiene aún de ti con lo que a él le gustaría encontrar conclusión de este punto si siente curiosidad por ti perfecto déjale ver algo de tu forma de actuar no sólo con él sino también con el entorno déjale también que te idealice porque si le gustas vas a generar en él mucho más interés hacia ti llegados a este punto me gustaría decir que hay muchas mujeres que cuando sienten que un hombre está interesado en ellas tienden a disimular a sentir vergüenza o a esconderse y dicen oye parece que le gustó pero huyen o se comportan de una forma muy rara y es comprensible porque la emoción y la sensación de que gustamos puede provocar que nos comportemos de esa forma si tú eres así pues tienes otra cosa para rectificar amiga para generar más interés porque adivina si tú te comportas de forma extraña ante su interés eso él no va a saber interpretarlo como timidez o como emoción no lo más probable es que interprete que te comportas así porque él no te gusta lo suficiente y eso le desanimará y es posible que que pierda el aliciente por ti el remedio hombre primero actúa con naturalidad y no hagas cosas raras porque él no las va a entender además interésate tú también por él claro que sí si consigues mostrar también interés hacia él cierras el círculo y él se sentirá cada vez más cómodo contigo y querrá estar más a tu alrededor así de sencillo cuando alguien tiene interés en ti el hecho de que tú también te intereses pues por él dará más fuerza a la relación y generará más interés aún adivina que toca ahora pues toca por favor que me dejes una pequeña pausa para recordarte algo que si necesitas una sesión de psicología online conmigo pues que puedes formalizar tu reserva desde esta página web que te dejo tanto aquí como en la descripción de este vídeo y así puedes tener una sesión de psicología online conmigo desde cualquier parte del mundo y ahora sin más vamos rápidamente al contenido este punto está yo diría que bastante relacionado con el anterior y aquí se producen básicamente dos comportamientos ambos disfuncionales claro las personas por una parte que ante el interés de alguien agobian a esa persona y por otra parte las que se van al otro extremo te explico imagínate lo siguiente alguien ha mostrado interés en ti y tú has sabido llevar bien esa parte de modo que finalmente habéis salido alguna vez o habéis tenido algún contacto que es lo más común que hacen muchas mujeres y que no funciona para generar más interés pues primero empezar a contactar a este chico de forma muy constante y demandante y eso no funciona porque denota desesperación e inseguridad y sé que quizá no sientas desesperación en este punto igual solo sientes pues ilusión o emoción pero lo cierto es que contactar con él de forma constante iniciar tú siempre todas las interacciones pues mata el interés en el otro extremo están las chicas que lo que hacen cuando ven que alguien está interesado es nada no mueven ni un solo dedo y digo yo no sería mejor contactar también con él de vez en cuando porque esa persona también necesita comprobar qué grado de interés tienes tú hacia él por tanto tú también deberías contactar de forma un poco alternada bueno amiga pues ya estamos aquí en este apartado tan interesante que es la reflexión final y claro he estado hablando de cómo generar más interés cuando sientes que hay alguien que se interesa por ti y la pregunta que me haría sería y si no se interesa nada por mí puedo hacer que se interese pues yo creo que sí siempre hay margen de que eso suceda siempre la clave está en despertar su curiosidad y ver cómo reacciona si tiene interés por ti o a ti te lo parece no olvides algo crucial que es facilitar la tarea mira no sabes cuántos hombres juegan tímidamente a seducirte y necesitan tener alguna confirmación por tu parte de que van por el buen camino esperan una confirmación y esa confirmación no llega por ejemplo imagínate esta escena ves a ese chico en la oficina poco a poco te lo encuentras por todas partes él intenta salir a tomar un café cuando tú lo haces y notas que te mira cada vez más entonces no esperes más es tu momento tu momento de mover fichas si te gusta claro de darle a entender que sí que juegas a ese juego y no me digas es que no quiero parecer desesperada porque eso no es desesperación es aprobación por tu parte es decirle a él de alguna manera por este camino vas bien y darle el premio de tu atención así podrás empezar una bonita relación amiga muchas gracias por haber seguido este vídeo ya ha llegado el momento de por un lado pedir y por otro lado saludar pedir pues que voy a pedir pues lo de siempre pues un like no sé una suscripción algún comentario también me gustaría en fin lo que quieras será bien recibido y luego despedir pues porque me tengo que marchar ya ¿qué te parece? venga pues nada ahí te dejo con el vídeo y nos vemos muy pronto hasta luego chao 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 chao